En el parque de Ciudad Neily se llevó a cabo actividades organizadas por la Municipalidad de Corredores. Se preparó el pinto más grande de la zona sur, hicieron comida para unas 700 personas. Esta es una tradición que ya lleva tres años y se organiza cada 25 de julio. Por tercer año y gracias a Dios la gente nos sigue respondiendo, que es lo que a nosotros nos motiva a seguir haciendo este tipo de actividades y pues ya estamos terminando lo que es repartir un poco el pinto, pero sin embargo apenas nos alcanzó otra vez, nos preparamos para 700 personas y yo creo que si hay un próximo año más, yo creo que vamos a prepararnos para 800 personas. Sí esperábamos igual de 600 a 700 personas y yo creo que ya el anfiteatro no da abasto. Esto a nosotros nos alegra mucho y nos motiva para seguir trabajando. Para nosotros los habitantes del Cantón de Corredores es una actividad muy bonita porque no hay cosa más bonita que compartir con su gente. Y en ese momento esta actividad da para compartir con los amigos, con las amigas, con la familia y eso es lo bonito que ha sido una iniciativa de parte de la alcaldía, de parte de la municipalidad. Los asistentes se manifestaron a favor de este tipo de actos. Pues lo estamos celebrando de la mejor manera, buen pinto, buena natilla, huevito picado, me parece que es lo mejor, eso es una fiesta. Hace una participación masiva de todos los sectores, tantos niños, jóvenes, adultos, ambas de casa, todos vienen a participar en este evento tan importante, además que se celebra un aniversario histórico que es la anexión de Guanacaste a Costa Rica. Cabe indicar que también la Asociación de Desarrollo Integral de Laurel en coordinación con las iglesias, COPE Agropal, Municipalidad, Fuerza Pública, Centros Educativos y la Red Distrital realizaron por octava ocasión la tradicional sopa en el parque de esta comunidad.